Semejante tragedia produjo un éxodo gigantesco de armeritas por toda la región. Algunos fueron a parar a Lérida, otros a lo que hoy es Armero, Guayabal y muchos otros llegaron a la capital del Tolima, Ibagué, Catalina. Un movimiento masivo de personas que esas ciudades además no estaban preparadas para recibir, pero dos mujeres fueron las encargadas en distintos puntos de la capital tolimense de liderar justamente las comunidades para sacarlas adelante. Aquí en Ibagué nos trataron duro, era triste porque nos decían balancheros, nos decían lo que sobró de la tragedia. Nos tocó llegar, desaprender lo que éramos un poco para aprender, aprender a vivir en una ciudad donde señalaba, de Armero quedó lo peor, comparado con Sodoma y Gomorra. Los sobrevivientes de Armero migraron por toda Colombia cargando únicamente el peso de su propia historia. Se establecieron principalmente en Armero, Guayabal y Lérida y en Ibagué se fundaron siete barrios para los armeritas. Entre tantos que perdieron su terruño, quedaron solitarias muchas personas mayores de 60 años, con el único favor de un carné que los reseñaba como sobrevivientes y que sería su oportunidad para lograr una casa. Fue entonces cuando con 40 años de edad y sin otra dolencia salvo las del alma, Guiomar Martínez, que se ganaba la vida como costurera en Armero, abogó por un plan de vivienda que incluyera adultos mayores solos. Logró 650 casas en la ciudad de la Simón Bolívar, en el oriente de Ibagué. Lo que pienso es en colaborar y ayudar a la gente, porque uno se muere y nada se lleva. Empezó un comedor para los abuelitos de Armero sostenido por la fe y la caridad, y que hoy, tres décadas después, continúa sirviendo alimento a 112 solitarios armeritas. He logrado que sacarle sonrisas. A pocos kilómetros de allí, en el barrio Ciudad Luz, Sandra Echeverry, quien llegó a Ibagué a los 15 años, también tuvo que mendigar por una vivienda. Es denigrante que tú bien pregado, tengas que ir a hacer una fila y llevar un costal para que te dieran la comida, venir y trabajar 200 o más horas para que te den la casa. Un, dos, tres y... Una casa que poco tiempo después convirtió en un salón musical. Es una de las 96 viviendas que hay en el barrio para los Armeritas, y en su hogar, Sandra acoge 82 niños en situación vulnerable, muchos de ellos nietos de sobrevivientes a los que les enseña danza, música y canto. Decidí trabajar en la lucha diaria por la defensa de los chicos. Son los más vulnerables, ¿sí? En Armero, Guiomar hacía uniformes y Sandra iba a la escuela. Allá no se conocieron, ni en Ibagué tampoco, pero tienen en común que eligieron vivir en un territorio donde nada les hace daño, el territorio del servicio a los demás. Desde donde dicen ellas, sienten que su terruño sigue con vida.